Otro videito, en este caso es un cuenchiviro Tenía por allá por las plantas un poquito de grasa vacuna o cebo vacuna Y ahí venían a comer Ya le puse un anillito también Yo no tengo cuenchiviro porque la verdad no sé cómo hacer que comen el alimento El otro día estuve uno atrapado, no sé si era este o cuál, estuve dos Y no me comí el alimento, nada, así que los liberé porque tenía miedo que se mueran Y este también lo voy a liberar porque no sé qué darle, cómo hacer que coma el alimento Si alguien sabe y está viendo el video, por favor me pueden en los comentarios explicar Porque yo intenté darle y no quería comer, nada más comía el cebo, la grasa Están muy bonitos, me encanta el canto, tienen un canto hermoso de estuiche Pero la verdad que no sé cómo hacer que me agachen el alimento Sé que en otros lados lo tienen con alimento de perro molido O no sé qué otro alimento, en Brasil los tienen mucho en jaulas, todos les dicen pitiguari Así que la verdad no sé Igual este lo largo Sería de gran ayuda que me digan cómo se les hace agachar la comida Este lo liberamos Ahí está Espero que les guste, un abrazo grande para todos Chao Chau Chau